Mi amor, quisiera hacer tu hambre para darte cinco veces al día. Curiosidades y más presenta Angélie Boyer se deja ver como nunca antes en la playa. Los famosos actores de telenovelas Angélie Boyer y Sebastián Rulli no solo se han consolidado como una de las parejas más estables del medio del espectáculo, también de las más bellas y así lo han demostrado en sus redes sociales, donde comparten con sus seguidores algunos momentos de su vida juntos. Ahora, ambos actores decidieron presumir un poco de sus vacaciones navideñas en las playas de Todos Santos en Baja California, donde no solo se dejaron ver más enamorados que nunca, sino que también aprovecharon para presumir sus envidiables figuras. Después de siete años de relación amorosa, la pareja más estable del medio del espectáculo, Angélie Boyer y Sebastián Rulli, lograron arrancar suspiros después de presumir su amor a través de redes sociales. Hace dos años, la actriz Angélie Boyer reveló en una entrevista que su relación con Sebastián Rulli era considerada como atípica debido a que la pareja no busca casarse o tener hijos, simplemente disfrutar de su viaje juntos. Parece ser que esta táctica les ha funcionado bastante bien, ya que todo este tiempo los actores continúan demostrando su amor cada vez que pueden. Y es que recientemente la pareja decidió pasar las fiestas en Todos Santos, Baja California Sur, donde pasaron las fiestas decembrinas y probablemente reciban el año nuevo. Y es que la protagonista de famosas telenovelas como Teresa, Vencer al pasado, aprovechó la oportunidad para compartir una serie de retratos que el fotógrafo y especialista en arte, Nicolò de Zambia, así logró captar durante su viaje con la pareja. Nos encontramos, despiertas en mí el amor más placentero, te amo Sebastián Rulli. Ante lo cual, el galán argentino le respondió a su novia, por más amor del bueno, del único, del real, te amo Angélie Boyer. Entre los comentarios se leen los siguientes, Barbie y Ken no se diga más, que el universo les bendiga siempre, el mar y tú combinan a la perfección, pero qué hermoso. Y es que el año nuevo comenzará con grandes proyectos para Sebastián Rulli, quien ya fue confirmado para las grabaciones de Los Ricos También Lloran, mientras que la actriz Angélie Boyer declaró para una entrevista que se tomaría unas vacaciones de las telenovelas. Y es que la pareja de famosos actores se la han pasado de maravilla en estas vacaciones de fin de año, juntos disfrutando tanto de la playa como de deportes extremos, tal es el caso de los clips que publicó la actriz Angélie Boyer en sus historias de Instagram. ¿Y a ti qué te parece esta pareja de enamorados? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.